El Carnaval de los Libros arrancó la noche de este jueves en el Teatro Víctor Jara con el pregón de dos narradoras orales del municipio, Yudeina Santana y Paula Gil. Las pregoneras de Santa Lucía de Tirajana mostraron sus dotes de narradoras contando un cuento de amor. Yudeina y Paula hablaban como si estuvieran en el salón de su casa y desde el principio realizaron una declaración de intenciones. Esta noche vamos a enhebrar una aguja con el hilo del tiempo y a tejer una manta de historias hechas de recuerdos. Yudeina contó a Paula que Chanito y Fefita eran dos niños nacidos aquí en vecindario y aquí vivieron toda la vida. Desde muy pequeños vivían con mucha ilusión y alegría, lo que por aquel entonces se conocía como las fiestas de invierno. No había tiendas de disfraces de carnaval. La gente se hacía su disfraz con cosas que encontraban en sus casas, todo lo que pudiesen aprovechar para disfrazarse y que no los reconocieran. Y luego iban tocando las puertas de vecinos y vecinas con una contraseña que todos conocían. Igual que el carnaval ha ido cambiando con el tiempo y se vive de forma diferente, también han cambiado los libros que son el tema del carnaval santaluceño de este año. La ropa vieja. Los hombres se vestían de mujeres, las mujeres se vestían de hombres. Aquí estaba igual. Mira, aprovechaban tanto que hasta fundas de almohada se ponían en la cabeza para taparse. Era un carnaval de aprovechamiento total. Mira, como Masterchef. Pues será como Masterchef. Aprovechamiento de eso. Mira, el caso es, Paula, que ellos siguieron celebrando durante muchos años, pero así, muy sencillo, sin ostentaciones, porque era lo que había. ¿Tú te imaginabas alguna vez un carnaval así, Paula? No, yo me imaginaba el carnaval brilli brilli, gente huela, musiquita. En un escenario lleno de libros gigantes, Paula y Udeina continuaron con la historia de Fefita y Chanito. El carnaval no se inauguraba hasta que ellos salían con la cacharrería a hacer bulla. Entonces la gente, al oírlo, sabían que ya era la hora de salir a celebrar. Fefita y Chanito tuvieron hijos, hijas, nietos, y las nuevas generaciones fueron viviendo el carnaval con sus nuevas formas. Una de las nietas fue la diseñadora de las fantasías de algunos. 30 años de vida en una historia dan para contar muchas anécdotas y si estas van de la mano, desde lo analógico hasta hoy en día, la era digital, mucho más, en la radio y en la música. Hoy en Radio Tagoror celebramos ese especial cumpleaños de un compañero que por su trabajo en la parte técnica contribuyó al nacimiento de una nueva emisora en Santa Lucía y sin material fabricaba los artilugios necesarios, tanto para radiar un partido de fútbol, como para encontrar la música adecuada en un acontecimiento especial. Una radio, un medio de comunicación tan vital, imprescindible en cualquier pueblo o ciudad. Fran González lo recordaba hoy. Equipo, por 30 años más, ¿vale? Sí, señor. ¡Eh, eh! Por 30 años más. Anécdotas muchísimas, con escasez de medios, pero con muchísima imaginación suplíamos y con el trabajo de grandísimos profesionales como Fran, que bueno, quizás ahora se le recuerda más por la parte musical, pero es un técnico, vamos, extraordinario y es una persona que siempre ofrece soluciones. No hay ningún reto al que no sepa responder. Agradecer a mucha gente, ¿no? En estos 30 años, sobre todo también agradecer a esas 16 radios escolares que he puesto en marcha y que sin duda han sido importantes y seguir trabajando la parte de la técnica porque sin duda es una de las partes que más me apasiona porque esto no deja de ser los medios un trabajo en equipo. Gracias a la parte técnica que uno puede aportar, mis compañeros hacen la otra parte que es su labor profesional con la mejor de las ilusiones. Así que yo me siento regocijado por aportar una parte de mí, que sin duda hace grande también el trabajo que los otros compañeros realizan.